Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Los candidatos a la presidencia de la República han agotado más de la mitad de sus campañas electorales, sin que existan propuestas claras sobre el rumbo de la economía para los próximos años. No podemos darnos el lujo de seguir manteniendo un crecimiento inercial como el observado en las últimas dos décadas, de 2.8% en promedio, muy lejos de nuestro potencial. Coparmex tiene coincidencias con los planteamientos generales de los cuatro candidatos, que proponen preservar la estabilidad macroeconómica y conjuntar recursos públicos y privados para alcanzar un crecimiento acorde a nuestro potencial de 6% anual que permitiría crear el millón de empleos que necesitamos anualmente. El candidato o candidata que sea favorecido por el voto de los mexicanos debe comprometerse a mantener la salud de las finanzas públicas, respetar la autonomía del Banco de México, mantener un endeudamiento controlado a nivel federal y en los estados, fortalecer el mercado interno y fomentar un mayor crédito al sector productivo. Debe considerarse la urgencia de hacerlo ante los riesgos geopolíticos que enfrentaremos en 2012 y 2013. Debemos estar preparados para los posibles desajustes económicos y financieros internacionales, principalmente en la Unión Europea. Necesitamos fortalecer nuestro sector externo, abrirnos a nuevas inversiones y acelerar la aprobación de las reformas estructurales. Como nación, debemos dar un gran impulso a la competitividad y a la competencia, tomando acciones de corto y largo plazo para elevar la inversión pública y privada. Es el mejor camino para transformar el entorno, multiplicar las empresas y generar más empleos de calidad. Sin reformas profundas, seguiremos estancados. Dos candidatos están evadiendo el tema de la reforma laboral que tanta falta le hace a México. Entre 1995 y 2011 acumulamos un rezago de más de 8 millones de plazas. La tasa de desempleo es del 5.2%, entre los jóvenes es más elevada y alcanza el 9.6%. Aproximadamente 13.7 millones de mexicanos trabajan en la informalidad. Se requiere crear un marco jurídico que responda a las expectativas y necesidades del empleo en todos los sectores, con salarios bien remunerados dentro de la economía formal, ampliando las posibilidades de contratación por temporada o periodos de prueba, abriendo oportunidades a las mujeres y jóvenes que hoy trabajan en condiciones precarias. No podemos seguir dependiendo de los ingresos petroleros, ni continuar entre los países con menor recaudación, inferior al 17% del PIB, por debajo de países como Argentina y Brasil. Necesitamos una reforma hacendaria. Los candidatos han expresado coincidencias con la propuesta de Coparmex, que contempla un impuesto único, deducibilidad de inversiones, eliminando el esquema de doble tributación en impuestos sobre la renta. Necesitamos ampliar la base de contribuyentes, todos dentro de la ley, aumentar la recaudación, brindar certeza jurídica, simplificar el cálculo y el pago de impuestos, y estimular la inversión productiva. Necesitamos un nuevo enfoque presupuestario con visión de largo plazo. Estamos de acuerdo con las propuestas de bajar la carga fiscal a Pemex, pero ello requiere de una reforma fiscal. De lo contrario, sería insostenible. Es positiva la propuesta de colocar un porcentaje accionario de Pemex en la bolsa de valores y permitir la inversión privada en exploración y producción petrolera. Esto requiere un acuerdo nacional para lograr la reforma del artículo 27 constitucional y sus leyes reglamentarias. El Estado seguirá manteniendo el control y la propiedad pública elevando la rentabilidad y manejándose con transparencia. Debemos actualizar nuestra industria petrolera. Ahora que las reservas de crudo están disminuyendo y los competidores globales se están moviendo hacia la exploración en aguas profundas, que requiere inversiones de miles de millones de dólares. A la par de las reformas estructurales, necesitamos fortalecer la banca de desarrollo para coadyuvar al financiamiento de sectores estratégicos, como el agropecuario, dando un impulso decidido al campo. La competencia es un factor decisivo para el crecimiento económico. Debemos impulsarla mediante el reforzamiento de la ley, otorgando mayores atribuciones a la COFECO y eliminando barreras de entrada en sectores con alta concentración. El crecimiento de nuestro país puede verse comprometido por un inadecuado manejo de los recursos de algunos gobiernos estatales. Pedimos a todos los candidatos que nos expliquen claramente qué harán ante esta tendencia y qué estrategia instrumentarán para evitar el sobreendeudamiento. En Coparmex proponemos crear candados, estableciendo topes con respecto del PIB de cada estado, para evitar el endeudamiento de los gobernadores que heredan compromisos a sus sucesores y, sobre todo, ponen en riesgo la viabilidad financiera de sus estados. Se requieren acuerdos en beneficio del país para fortalecer nuestra economía y convertirnos en una economía líder en América Latina, con mayor equidad, una clase media en ascenso y disminuyendo los niveles de pobreza. Coparmex hace un llamado a los candidatos presidenciales de todos los partidos a conformar una agenda mínima que contenga las reformas hacendaria, laboral y energética, para ser discutidas y analizadas en el Congreso al inicio de la 62 legislatura. Desde luego, la reforma más importante es la política. Sin esta, será difícil concretar las otras reformas con la profundidad referida. Esperamos propuestas y acciones concretas para reactivar nuestra economía en el próximo sexenio. No podemos quedarnos atrás. Sigamos impulsando el crecimiento y el progreso de nuestro querido México. Un saludo afectuoso para todos ustedes.